¡Suscríbete! 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 Saca a tu pareja y vamos bailando Oiga lo que mi gente ve Saca a tu pareja y vamos gozando Porque la vida se acaba Porque la vida no es dos Porque la vida se acaba Porque la vida no es dos Saludos pa' mi pana Ainer Music Gózelo Con este nuevo ritmo B Vamos a bailar y vamos a usar Con este nuevo ritmo B Vamos a bailar y vamos a usar Porque la vida se acaba Porque la vida no es dos Porque la vida se acaba Porque la vida no es dos Este es un éxito exclusivo